Hola, amigos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, amigos del Guasá Maricruz. Por favor, amigos, es nuestra oportunidad. Mañana los quiero a todos y no vamos a permitir que este señor Castillo ingrese fácilmente a Piura. Está tratando de invadir y realmente ya sorprender a todos los fujimoristas. Ayer han estado en Curamor y La Arena, La Unión, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Amigos, es nuestra oportunidad. Mañana, por favor, todos, todos a reunirnos al Parque Infantil. Se van a convocar ellos. Ya se están convocando para las 3 de la tarde en el Parque Infantil. Nosotros tenemos que ir todos, pero no nos vamos a identificar con polo del partido. No, chicos, tenemos que ir con nuestro polo del Perú, ¿ya? Con la bandera peruana, no al terrorismo. No queremos sangre en nuestra región Piura. Terrorismo nunca más, con sus carteles, con sus cartulinas, todo lo que ustedes crean conveniente, pero para traerle abajo su convocatoria de esta gente. Ellos se están comprometiendo a hacer la mejor, la mejor convocatoria para Castillo. Por favor, no vamos a permitir eso. Apóyennos, es nuestra oportunidad, chicos. Ya, pasen la voz, hagan el efecto multiplicador para el día de mañana. Por favor, nos estamos comunicando. Gracias, cuídense. Gracias.